en Caracol Guaviare. Habla John Perdomo, comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Calamar, donde nos cuenta las dificultades para atender una emergencia, donde se presentó un incendio, y un comerciante perdió más de ciento cincuenta millones de pesos. Encontramos agua en el carburador, en ambas motobombas, también cuando fuimos a Alecabullá para prenderla, porque es motobomba, se reventó también la piola. Ahorita llegó un desastre, don Gustavo. Se hace cuatro años llevamos y nosotros recibimos una moneda a la gobernación, que cuando pasa un incendio, esto es donde la gente llega y se da cuenta, es que nosotros salimos a trabajar, pero también el recurso nosotros es mínimo. El representante Alexander Bermúdez habló sobre el proyecto de ley que busca fortalecer el área rural en los departamentos de Bichada, Guainía, Baupés y Guaviare. Nos reunimos unos congresistas del sur de Colombia, somos coautores de ese proyecto de ley que va a permitir, es una puerta que abrimos para que las asambleas y consejos de estos departamentos como el Putumayo, como el Guaviare, entre otros, puedan tener posibilidades de recursos de a través de una estampilla pro hospitales y puestos de salud rurales. Habla Nelson Montero, gerente de la planta de sacrificio animal de San José del Guaviare, quien indicó a Caracol Radio que es mínimo el número de animales vacunos que son sacrificados y que no se estaría cumpliendo los compromisos por parte de los expendedores de carne. Hicimos casi más de 200 bovinos por debajo de la línea de la meta mínima esperada y eso que es meta mínima, esta planta está dispuesta a más de 650 bovinos mes y en mes y medio tan solo montamos 483 y sin embargo pues se supo de muchos sitios que aún seguían ingresando carne clandestina al departamento. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos a que sigan nuestras diferentes redes sociales en todas nos encuentran durante este fin de semana como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM ¡Gracias por ver el video!